Muy buenas tardes, estoy enviando un saludo para mis compañeros de adulto mayor y con todo cariño he compuesto esta pequeña poesía que se titula Plegaria de un adulto mayor. ¿Cómo decirte, Señor, cuánto te amo? Si tus palabras pronunciar pudiera, ahogadas quedan en la profundidad del alma y solo en un suspiro la sacara. Oh, Señor, te pido por mis hijos, pues la distancia los llevó muy lejos. Y en las tardes, cuando el sol declina, llega el silencio y en una cómoda sentado, los pensamientos vuelan hacia el pasado. Los hijos y los nietos, con sus fugaces visitas algún día, con sus risas y sus alegrías, que nos lleven un ramo de flores, que nos concedan alegría, para que no adorne el ataúd un día donde no hay vida. Señor, te pido que seamos felices, amemos nuestras vidas, en la soledad, Señor, esté conmigo, y mis hijos, quienes llevan la sangre, sean una cadena de amor indefinida. ¡Gracias!